Era una noche tranquila Era una noche de abril Cuando Valencia perfuma con un olor a jardín Y en esa noche tranquila se me partió el corazón Cuando mi niña bonita de su barraca marchó Y de pena moriré Madre de desamparar No desamparen mi fe No desamparen mi fe Que la quiero con el alma Y de pena moriré Así pasaron los días Sin saber dónde marchó Y yo con triste agonía Sufrí en Valencia su odio Y una mañana fallera Con llanto le supliqué A mi virgen santa y buena No desamparen mi fe Y de pena moriré Madre de desamparar No desamparen mi fe No desamparen mi fe Que la quiero con el alma Y de pena moriré Que la quiero con el alma Y de pena moriré I- 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 E I- I- I-